... ¿Cómo les va amigos? Estamos en vivo desde la frontera entre Argentina y Paraguay Posadas de Encarnación en este caso para contarles algunas curiosidades Una vez que estás ahí cruzando esas vallas ya estás caminando al Puente Internacional pero antes de eso antes de eso te espera esta enorme, larguísima fila que sigue por esta avenida a dar la vuelta para el otro lado y no sé ni dónde termina no sé cuánto tiempo le puede llevar cruzar eso bueno, vamos a ver si hablamos con la gente después les voy a contar algo que está pasando con las cubiertas con los neumáticos estamos en vivo a ver hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? te pregunto nada más ¿de mucho estás esperando? sí ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? desde las 8 de la mañana ¿desde las 8 de la mañana llegaste para pasar? sí, desde las 8 de la mañana bueno, son 4 horas de espera más o menos y ya está cerca te queda poco sí, un poco por suerte ¿y usted va de paseo o vacaciones? sí, me voy de paseo bueno muchas gracias bueno te voy a contar por qué hay tanta gente acá para que vamos a cambiar la cámara momento, ¿eh? y disculpen la desprolijidad pero estamos acá complicados justo acá viene el colectivo que va a posadas bueno lo que les queremos contar es Ariel dice con el curro de la nazca como contaste hay muchos de estos vehículos que vienen llenan el tanque cruzan a la Argentina acá en Paraguay está aumentando mucho combustible entonces cruzan a la Argentina llenan el tanque vienen acá vacían el tanque vuelven a la Argentina llenan el tanque y así lo van llevando pero además hay una cuestión que tiene que ver con los precios de las cosas y demás que ya no no tiene nada que ver o tanto que ver con la electrónica porque no no viene mucha gente a comprar electrónica hola ¿mucho tiempo de espera? mucho tiempo de espera ¿hace cuánto estás? cinco horas cinco horas cinco horas ¿y qué vas a hacer a posada? voy a cargar contigo ah ¿y vas a cargar para vos nomás? para tu para mi uso diario para tu uso diario sí ¿cuánto es la diferencia de precio? mucha es la diferencia de Guarnie ¿estás en la mitad de precio? la mitad de precio vale la pena toda esta tortura o no? vale la pena bueno gracias ahí está gente de Paraguay que están cruzando y después está la cuestión esta de los neumáticos que ahora les voy a contar lo que estuve averiguando mira tomando ¿está cómodo? ¿todo bien? ¿va a cargar nafta? ahí está la cola para cargar nafta repito algunos lo hacen de manera particular para su propio bueno acá estamos con Argentinos estamos en vivo hola ¿cómo están? disfrutando de la espera sí bastante pero los paraguayos sí pueden entrar todo el tiempo y no le dicen nada a los mismos policías le meten ¿lo meten en la cola? sí a los mismos policías le coimean y le meten qué cosa y usted venía a pasear y ahora para volver un drama sí recién teníamos una chica que estaba atrás de nosotros fue a cargar agua y le di buen lugar porque está llevando agua para las nenas y no denunciaron y le hicieron volver allá atrás y ahí recién entró un merced negro y no le dijeron nada nada y la cola esta tiene como un kilómetro más de la costanera de las 8 de las 8 de la mañana si vale la pena venir y lo que pasa es que cuando trabajas no queda otra no queda otra bueno ahí está listo hasta luego buen día bueno mucha gente realmente muchísima gente yo estoy acá acobarrado por el hecho de tener que volverme ¿no? porque me tengo que volver mira este la mayoría paraguayos ahí este Mercedes Benz dice que lo dejaron pasar bueno y después tenemos otra cuestión estoy en el medio de la calle me cambio que es la cuestión de las cubiertas les cuento que no es mi caso porque yo conseguí un canje este así que no no las necesito pero cubiertas mira cubiertas me habían contado que en Brasil fueron las estrellas los argentinos que pudieron ir a Brasil cambiaban las cubiertas por muy poca plata bueno lo que yo estuve averiguando estas cubiertas por ejemplo hay una cantidad importante de cubiertas chinas que se venden acá en Paraguay en Encarnación que arrancan las cubiertas 13 arrancan desde 6.500 pesos las 14 de 6.800 y las cubiertas 15 arrancan a partir de unos 7.000 pesos 7.500 pesos más o menos a ver pero te repito esos precios que te estoy contando son de algunas cubiertas que son de origen china a ver permiso acá hay un negocio de cubiertas no le estoy haciendo publicidad les cuento pero estoy contándoles ¿qué es? ¿cómo? hay japonés hay brasileña hay japonés hay brasileña hay de todo tipo de cubiertas bueno realmente las diferencias son abismales confirmo lo que me contaba la gente porque en las marcas tradicionales las marcas tradicionales una cubierta se termina a ver vamos a ponernos de este lado depende el tipo de vehículo depende el lugar a donde cambies podes cambiar una cubierta con lo que pagas una cubierta en Argentina cambias las 4 acá o por lo que te cuesta una y media en Argentina las 4 cubiertas en Paraguay algo que en este momento de crisis a mucha gente le viene bien digamos no se puede hacer es ilegal si te agarran la aduana tendrás que explicarlo digamos así que bueno les quería contar esto más o menos para redondear son 7000 guaraníes cada dólar 7000 guaraníes un dólar entonces a ver acá hay ofertas en pesos también de cosas ya les conté lo de las cubiertas 800 pesos esto no me parece barato pero bueno vimos algunas cosas baratas y lo que nos sorprendemos de venir a Paraguay ahora es que nos encontramos con negocios de electrónica que antes vendían solo electrónica y ahora ahora tienen cubiertas así que bueno estamos haciendo este informe del ciberperiodismo lo que sí tienen que saber que es un drama realmente volver como lo vieron ya escucharon testimonios y demás a ver si les podemos brindar algún otro más cambio la cámara para allá está posada para aquel lado encarnación a ver la diferencia de precios les digo lo de las cubiertas es increíble bueno hola mucho tiempo de espera gracias mucho tiempo mucho tiempo de espera bueno no no quiero hablar ahí está si ve el periodismo en vivo ayer les contaba también ahora les digo que nos alegra hola como está estamos en vivo mucho tiempo esperando no 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 esperaste mucho tiempo no no como estás acá adelante no estaba con la calma qué suerte porque están hace cinco horas esperando bueno que va volvés a posada o si te voy a dormir ya ya me voy a dormir te voy a dormir bueno y en qué laburada qué trabajo haces cómo de qué trabajas tengo mi negocio en Conchada ah ok bueno dale gracias bueno muy bien amigos hasta acá llegamos con esta transmisión de ciberperiodismo les digo así a título informativo algo que me acuerdo me compré un pantalón un pantalón de jean wrangler porque en argentina no hay un pantalón wrangler me costó siete mil quinientos pesos un wrangler compré lo único compré este así que bueno espero que les sirva muy feliz de estar acá porque aunque ustedes no lo crean entramos en los locales y la gente conoce ciberperiodismo bien después responderé con más tiempo algunas preguntas ahora voy a ver cómo me organizo para poder volver a casa en el día de hoy espero que les haya servido amigos pero la verdad es que hay precios que son absolutamente increíbles lo de las cubiertas que les había dicho los precios son ya te digo por lo que pagás una argentina cambiaste a cuatro acá nos vemos en cualquier momento soy José Guiñola hago ciberperiodismo hago lo que quiero y digo lo que pienso hasta chau